Así empezamos el Traffic Show. Nos buscas en AudioPlayer. Por Oxígeno.com.pe Y en las diferentes frecuencias de la FM. En Guaraz, 88.7. Pandaguaylas, 97.7. Arequipa, 93.5. Ola Cajamarca, 105.1. En Cusco, 89.3. Urubamba y otra frecuencia, Nación Oxígeno en Cusco, 93.5. En Ica, 101.3. Huancayo, 94.3. Radio Oxígeno en Huancayo. Solo tú, solo ustedes. Con Chino y Adolfo. ¿Cómo que no hay nada? Estamos todos. Que nadie falte. Trujillo. Búscanos en 98.3. Chiclayo, 94.1. Mi querido Eduardo El Chino Toguchi. En Lima y Tacna, 102.1. Y en Piura, Huaco Jugudo. 96.1. Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi. Todas, todos somos Traffic Show. Un estilo de vida. Miércoles, mitad de semana, 11 de septiembre. Feliz Día del Contador. Oye, es Día del Contador, ¿no? No sé qué contará, pero feliz día. Bueno, feliz día a todos los contadores. Te conozco a varios y sé que escuchan el programa. Un abrazo a cada uno. Gran ayuda a la que nos hacen, ¿no? El Contador Público. Día del Contador. La contabilidad es una disciplina fundamental en el mundo actual. Y también 11 de septiembre, Día de la Cocina y Gastronomía Peruana. Oye, la gastronomía peruana. Y tú debes saber, algún festival en el tío Jimmy habrás hecho de la gastronomía peruana. Me hubiese encantado, pero no he estado toda la mañana. Ah, no he estado. Ah, pero el que puede descansar. Pero, bueno, hoy también, 11 de septiembre, sí, pues, algo que marcó la retina de todos nosotros. Un día como hoy, nefasto para los Estados Unidos y para el mundo, ¿no? ¿Por qué no? Porque lo que sucedió, bueno, la cosa está súper dividida, ¿no? Ahora, todo el tema, ¿no? Ahora que hay más investigaciones. Son hologramas, hologramas. Más internet, ¿no? Más, este, básicamente más información. Información y desinformación a la vez, ¿no? Un día como hoy se recuerda el... El atentado. Hay que decirlo, el atentado contra las Torres Gemelas. Si lo haya hecho, no lo sabemos. Todavía no se esclarece si era terrorismo, si era algo interno armado por los mismos Estados Unidos, que son teorías que se juegan. Totalmente, ¿no? O sea, tú... En Estados Unidos es Día de los Patriotas. Día de los Patriotas. Pero lo pusieron, básicamente, un poco por... Patriot Day, o Día de los Patriotas, en memoria de casi los 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por eso quería saber si ya antes se celebraba, o sea, pero antes o después, mejor dicho... La zona cero, ¿no? El 11 de septiembre del 2001. Creo que todos en la mañana despertamos con una noticia súper impactante, ¿no? Y sobre todo... Aterrador. Si bien en el 2011 ya la internet, digamos, ya tenía facilidades para comunicarte por internet, para ver información, pero no era un internet tan tan... Pero el cable nos ayudó para verlo en tiempo real. O sea, yo estaba temprano, era en la mañana. Creo que todos lo vimos en directo, ¿no? Sí. O sea, mientras cerraban las noticias... CNN y CNN en español. O sea, como digo, son cosas que realmente... O Globo, todo. Impactó completamente, ¿no? Impactó al mundo de una forma... Momento difícil para todo el mundo. Fue un... Complicadísimo, ¿no? Y bueno, de ahí ya más adelante ya hemos comenzado a ver documentales, hemos visto películas, videos inéditos, ¿no? Videos que en ese momento no existía la palabra... Reportajes, documentales. Viral, pero que después ya en un tiempo esta parte se vuelve viral porque este video nunca se vio en la fecha que sucedió, ¿no? Las grabaciones de gente que estaba haciendo turismo y estaba en una calle tanto y el otro que estaba en el norte, la gente que hacía el tiro de cámaras en el sur, el que estaba en el sur, el tiro de cámaras al norte y... Alguna cámara de seguridad. Claro. Alguna cámara de seguridad desde un edificio colindante grabó el momento preciso, ¿no? Que no hace chinita la piel ver y recorrer esos momentos y el polvo cuando se desplomaba y la gente que... No, fue... Y en tiempo real, ¿no? En vivo, en directo, transmitiéndolo... O sea, simplemente el hecho de recordar esas imágenes de hace tanto tiempo, un 2001, este... Todavía causa una sensación triste, ¿no? De tres mil personas muertas, pues, ¿no? Y este atentado contra el de estos regímenes muertos. Y años antes, y nosotros le hemos vivido el terrorismo también, setenta, ochenta... No, no, no. Noventa también, entonces, no solo por Tarata, porque fue un... Claro. Porque fue... Ah, porque fue Miraflores, ¿no? Sabemos que... No. Por la Comisión de la Verdad y todo, que ha habido muchos casos de deshumanidad y violaciones y... Y atentados, momentos muy difíciles de... De estas historias que no solo suceden en Estados Unidos, en el Perú, sino en todo el mundo. Lamentable. Totalmente, ¿no? Pero, bueno, se conmemora, ¿no? No se festeja, se conmemora... No, en este caso no... El Día del Patriota, exclusivamente en los Estados Unidos, por este suceso de las Torres Gemelas, pero también el Día del Contador Público y también el Día de la Gastronomía Peruana. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo que ya nosotros, para esta época, ya estábamos haciendo radio, digamos, ya teníamos un tiempito haciendo radio, y recuerdo que todo lo relacionado en... Acá vamos ya a nuestro lado, nos metemos un poquito a nuestro lado con el tema que estábamos contando sobre, el tema de las Torres Gemelas. Como vio tanto los Estados Unidos, o sea, fue un impacto tan fuerte este acto terrorista, vamos a ponerle así, porque es como fue que lo conocimos, que muchas cosas relacionadas con... Imagínate lo fuerte que pudo haber sido para la sociedad norteamericana, ¿no? Es que cambió todo. Y para los medios de comunicación. Cambió todo. Todo lo relacionado con aviones, todo lo relacionado con canciones que hablaban de vuelos, de aviones, de rascacielos, de cosas que te hacían recordar ese momento, fue de alguna forma como que vetada. Si normalmente la palabra bomba, bala, presidente, digamos, normalmente por un código de seguridad interno de los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ya con una internet que era de uso militar y después ya todo comercializado, había esas alertas, ¿no? Claro. Imagínate después de este suceso. Lo recuerdo bastante fuerte porque, como te digo, ya teníamos una pequeña y comenzaba una trayectoria radial en cuanto a nosotros. Ya teníamos algunos años. Unos añartos. Y me acuerdo... Tres años creo que teníamos. Recuerdo mucho que invitábamos a un amigo, que hasta ahora lo conoció un amigo Cucho Peñalosa, y él nos comentó una noticia... Qué buena memoria, Chino. Es que esto me acuerdo porque impactó tanto en el mundo que prohibieron muchas canciones que suenen en las radios, que tengan referencia, como decía, abuelos, aviones... Sí, es que la cosa era muy sensible. Muchas cosas que podían afectar la susceptibilidad de la gente. Justo hoy un canal de... Te tocaban. Justo hoy un canal de cable, tiene como al golpe de la una y media de la tarde, después de una serie que se llama Big Bang Theory. Para ser más exactos, Warner, tiene los capítulos, pasa a los capítulos de la serie Friends. Claro. Con Matthew Perry, también desaparecido. Y hay una toma justo hoy en un capítulo de Friends, en que termina una escena y hacen como la típica escena de la calle, antes de ir a otra escena. Claro. Lo que le llaman una transición. Y en esa escena de la ciudad se ven las dos torres gemelas. Se ven las dos torres gemelas. Claro, muchos dirán, oh, Adolfo, pero es mucho de las películas y series, antes del 2001, la típica escena de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Claro, claro. Eran los símbolos, y los símbolos del World Trade Center siempre habían sido las torres gemelas. La toma aérea, ¿no? La toma aérea, pero bueno, hoy era una bastante coincidencia, ¿no? Termina una escena, hacen la típica toma de la ciudad neoyorquina, y se ve este... Pero en cualquier película que tú veas de la década de los 70s, 80s, 90s, y bueno, llegando casi casi al año 2000, era una toma muy común de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que se vea todo ese panorama, todo ese sitio, y obviamente lo que resaltaba siempre fue el World Trade Center. Y hay uno de los álbums, con eso nos vamos a canción que mucho se ha hablado de... La gente que ama, porque hay gente que ni siquiera quiere o le gusta, ama el tema conspiranoico. No, ¿qué tipo de conspiranoico tendrías que hacer? Viajero en el tiempo. Hay una banda inglesa, y acá Angie no me puede dejar de dar la razón, y con eso podemos regresar. Muy querida, que tiene semejante cantidad de éxitos. Regresamos con Angie González y eso. La banda se llama Super Tram. Super Tram, allá por el año 77, 78, lanzó un álbum que, aún siendo ellos ingleses, se llamaba Desayuno Norteamericano. Breakfast. Breakfast in America. Cuya ciudad de Nueva York estaba, digamos, ejemplificada o maqueteada, como una maqueta simbolizada por elementos de una cocina o de una cafetería. O sea, dicen que ahí, en ese álbum del 77, 78... ¡Uf, cuántos años! ...tiene una gran cantidad de mensajes proféticos. Hay elementos que te dan un mensaje. Así es. Con eso regresamos después de canción en chino y Adolfo en Traffic Show. Aquí para el Exército respiramos buena música. Estamos en el Traffic Show con Adolfo Bolívar, Eduard Toguchi y la gran nación Oxígeno, que les digo que pare oreja. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron. Mar de Copas regresa con otro show por los 25 años de Zuna. Pero ahora es una edición que nos gusta mucho. Una edición chupística. Este 13 de septiembre, en el Centro de Convenciones Barranco, Mar de Copas, a 25 años de Zuna. Compra tus entradas en www.mardecopas.pe. Antes que vuele. Producido por Digital, the new y gracias a Radio Oxígeno. Siempre respirando buena música y los mejores conciertos son de Radio Oxígeno. Una edición chupística. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, en vivo, en directo. Esto es el Traffic Show, cuatro de la tarde con treinta y tres. Gracias, chupete. Este programa es un tardeo para los cuarentones y las treintonas. Sí, sí, sí. Es un programa de tardeo. Chupa temprano. A pesar que hay un programa... De petardeo, de petardeo. Hay un programa en el Grupo RPP, en otra de las radios que es del Grupo RPP. Sigue muy lejos, creo que es Corazón. Corazón, claro. Se llama tardeo, pero porque está en la tarde. Nuestro tardeo no es porque esté en la tarde. Nuestro tardeo es porque el tardear, ya lo había explicado el chino, mi chino, la semana pasada. Hace unos días, hace unos días. El tardear es la nueva tendencia que muchos han salido a escupir como diciendo, no me digan que es de los mismos creadores de cucharear, ¿no? Pero no, que no te quede... Ya viene bolsear, ¿no? Claro. Corteable, carne, alimentos corteables. Claro. Pero bueno, embolsables, embolsables. Pronto vamos a comer. Estamos descubriéndola, volviendo a descubrir la vida. Nico ahorita al piste mejor. Zapatillas caminables. Zapatillas caminables. ¿Qué? ¿Puedo poner las zapatillas en la piel? No, no, no. Y puedes caminar. En la lengua te la vas a poner. ¿Tú sabías que, por ejemplo, una zapatilla vieja que le puedes chancar la parte del talón y convertirla en chancleta? ¿Ah? Eso no lo tenías mapeada. Zapatillable, zapatillable. No lo tenías mapeada. Oye, el tardeo de Radio Corazón es con Romina Viñolo. Ah, un beso para la bellísima Romina. De dos a cinco, un saludo. Pero este programa es tardeable, no porque esté en la tarde. Este programa es tardeable porque el tardeo, el tardeo, también aparte porque yo digo tarde, gracias a Chino, dejando en evidencia que me quiere al aire. Adolfo, ya ha sido del dos mil. Gracias a Chino, ojalá te corten el internet para que no veas videos cuando estemos trabajando. Tu tiktok, tu tiktok. Pero este, a lo que me refiero es que tardeable es porque es una buena alternativa para que los cuarentones o la gente que el otro día tiene que trabajar, tiene que chambear, tiene una responsabilidad por hijos, por todo, puedan juerguear en la tarde, lo que es triste, ¿no? Porque es una especie de matiné para viejos. Claro, pero no es que funcione como que, o sea, lunes, martes, miércoles, esto se va para el fin de semana. Claro, claro. O sea, fin de semana donde, vamos a decir que el fin de semana para la gente que trabaja en una oficina, el sábado y el domingo son días que los tiene libres, disponibles, y empiezan a volver a chambear el día lunes, porque hay gente que trabaja sábado y domingo, un tardeo de nada le sirve, ¿no? No sirve. De nada te sirve. Pero los que se tienen que ir al otro día a levantarse temprano cuando tienen un almuerzo familiar con sus hijos, o una actuación, entonces, ¿qué hacen? Está el tardeo, que es esta opción de juerguear como si fuera de noche y madrugada, pero es tarde. Es una matiné para viejos. Sí, es para viejos, sí, o sea. Es una matiné para viejos. O sea, digamos para personas con otro tipo de responsabilidades, por ejemplo. Con otro tipo de responsabilidades. Sí, sí, sí. Treinta años no eres para nada una persona... ¿Vieja? ¿Vieja? No. Pero puedes que a los treinta años seas padre, seas papá, mamá. Entonces, digamos que si el día sábado tú optas por reunirte con tu generación de amigos por la tarde, a la una de la tarde, oye, nos juntamos a tardear, vamos a poner el término a tardear, un almuerzo... Una parriada es un tardeo, o sea, una parriada con trago y baile en la tarde-noche es un tardeo. Entonces... Ahora, ¿el tardeo a qué hora tiene que terminar? En la cuerga del tardeo. No, no, no. O sea, no, 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 no pasas hasta muy tarde, pues. O sea, ocho, nueve de la noche... Ya, se acabó. Ya, 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 ya. No, 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 no. Lo que más sea tiene que terminar. Ahí acaba el tardeo. O sea, acaba el tardeo cuando para otros empieza la juerga normal. Claro. Cuando la ciudad... Cuando digo ciudad no me refiero a Lima. A las ciudades. No, pero cuando la ciudad en general ya se prepara para salir a jugar de noche un fin de semana, el tardeo ya terminó. Ya acabó. Ya acabó. Ahora, normalmente... Pero una... O sea, retrocedamos diez años, doce, trece, quince años, quizás a lo mucho. Acuérdate que habían estos sitios que ya no, ya no tienen... Espero si existen aún. A la cevichería del jueves del mediodía. Mr. Fish, llámese no sé qué cosa. Sí, buena, buena. Buena. Hola. Embarcadero. Embargadero. Embargadero 41, ¿recuerdas? Claro. Pero recuerden que en este caso no estaba diseñado para gente mayor, sino para gente muy joven. O sea, estamos hablando de 18, que puedes entrar a un local de diversión y de juerga y de donde tomas tragos, que eran la mayoría... Que no les daban permiso de noche. Claro, la mayoría eran los universitarios, institutos por ahí, que ya eran mayores, pero que no se podían juerguear pasada la madrugada. Entonces, se juergueaban desde el mediodía hasta las 6, 7 de la noche. Y se iban a su jato. Y se iban a su jato. Pero tú pasabas por esa zona de barranco y era como... Esto tampoco es tan nuevo. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Porque Chupete y mucha gente no se debe de haber olvidado de las matines. Las chicotecas. ¿Se acuerdan? Bueno, la chicoteca era la discoteca para chivolo, niños sin alcohol, porque era una discoteca pero era de panino. No, no, pero era la chicoteca, ¿se acuerdan que así le llamaban las del centro de Lima? No, esa era la matines. ¿Las matines le llamaban? ¿Ese era la matines? No, no, no. Esa era los botes y las matines. Cerca de estas zonas de... Las chicotecas eran discotecas. Por Wills, son por las chivolos. Las chicotecas eran una discoteca para niños. Niños. Donde tenía todos los elementos de una discoteca. Obviamente, menos alcohol. No, claro. No, luces, música, iban a bailar. Como una fiesta infantil, pero con toda la infraestructura de una discoteca. Con la supervisión de algunos adultos. De los adultos, todo. Pero las matines eran otra vaina. No, no, no. A veces era... Las matines eran la juerga desde las 3 de la tarde. No, pero eran juerga, 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 juerga. Es muy diferente. La chicoteca para los niños, lo que estás hablando, o lo que dice Adolfo, que se escapaban del instituto. Claro. O no iban al instituto. Y se iban al matine. Claro, y se iban a Solabarra, a los botes, a las discotecas, ahí todo... No, y los informes del... La cerebro, la cerebro. Emancipación. El informe de los noticieros era... Uruguay. Y habían bebidas alcohólicas. Claro, te quemaban gelatina. O sea, estaban en plena juerga, juerga, porque estamos hablando de juerga, y el noticiero dice, no, bebidas alcohólicas. Habían bebidas alcohólicas. Choque el Hueso. Cerveza en abundancia. Perreo chacalonero. Juerga. También, claro. Juerga. Semáforo, ¿no? No, no se muestra después. No, ese fue después. Semáforo puede... Arcoiris, semáforo. Las fiestas semáforos fueron después. Después, claro. Las matines, eso son bien... Es realmente mentira, las matines, ¿no? Mediados, mediados. Mediados, mediados. Sí, porque estaban grandes. Entrando para el 2000 casi, ¿no? Mediado, 2000. Nunca fui, ¿ah? Nunca me llamó la atención ir al centro de Lima. Esta es una buena opción para tardear este programa. Lo que pasa es que tú dices nunca fuiste porque, digamos, los que iban eran mucho más pequeños, mucho más chicos que tú, pues. O sea, no es que iba una persona grande a... No, era pachihuahua. Era, claro, era como gente de instituto, ¿no? Sí, ese programa es tardeable. Es tardeable. Es tardeable, sí. Es para tardear. Sí, no hay adolfo. O sea, este programa es una juerga, pero de tarde. Está para viejitos. Bienvenido. No, este es para ser responsable. Ah, ya, ya, ya. Para borracho responsable. Es inmoral. También. Es un requisito. Es infieles. No, es inmoral. No, nos dijeron inmorales, que promovemos la infidelidad. Promovemos la infieles. Nos dijeron una más. Ya se me pasó. De todos. Todos los que temas hablamos somos nosotros, los promotores. Oye, pero los golpes los saboreamos. Pero, no sé, y con esto nos vamos porque quiero para que quede la idea antes de que vayamos al siguiente bloque y volver a explicar todo el rollo. El chino está horrible. Que yo me acuerdo que, o sea, la gente antigua, yo hablo cuando yo era niño y en mi barrio, yo vivía en un barrio, en Pueblo Libre, pero barrio al final, donde había mucha gente, mucha gente vieja que chupaba. Claro. Que eran mayores. Claro, tíos rosneros. Mayores, me refiero a... Comenzó la fiesta. A, no sé, gente por arriba de los 50 años. Y eran esos tíos que se ponían a chupar desde el mediodía, ¿no es cierto? Pero que tenían una lógica, decían, ¿sabes qué? O sea, yo chupo desde las 12, máximo hasta las 5, 6, y exactamente lo que acabas de decir, para no pasar mal la noche, y al día siguiente me vuelvo a levantar a la hora. Claro, claro, respuesto ya, sin dormido. Y lo que pasa es que sigo con los amigos. Hay mucha gente que tiene la siguiente teoría. Teoría, ojo, yo no soy un médico, no soy un especialista para decir, así es, teoría. Pero sí, sí, sé a lo que vas a llegar y sí es cierto. Bueno, que la bebida alcohólica, obviamente, bebida alcohólica en una cantidad industrial, obvio, vas a terminar de cabeza en el water, ¿no? O tirado en cualquier sitio. Pero a lo que me refiero, de forma moderada, la bebida alcohólica no te mata tanto como la mala noche. O sea, como la amanecida. Como el que tomes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día. O 6 de la mañana, claro. Muchos adultos ya tienen esa costumbre. Yo tomo igualito, que puedo tomar en la madrugada, pero lo tomo a partir del mediodía. A las 5, 5 y media de la tarde, ya me fui a mi casa, me bañé. Me puse pie a mí y me acosté. Y duermo un montón y al otro día estoy fresco. Es una teoría. No sé si es cierto, ¿ah? ¿Qué te mata más? ¿La cantidad de trago? Sí. ¿O la mala noche? No, la cantidad de trago. O el trago más la mala noche. Claro. O sea, la suma de las dos cosas, yo creo. La mala noche. La mala noche. Creo que también te chanca más. La mala noche. Una mala noche, por eso se llama mala noche. Claro. Pero ya, ese día que sucedió, ya es irrecuperable. O sea, ya no hay forma de recuperarlo. Por más que tú duermas. Aquí me escribe ya mi amigo, bien piraña, te veo, ¿ah? Calle 8, los botes, la jarrita, cerebro, el matiné. ¿Qué? ¿No ha sido el centro de Lima? No, causa, paso nomás. No, hay nada más causa, claro. Claro, la cerebro, la discoteca cerebro, me acuerdo. Bueno, nosotros nos vamos a canción y venimos ya con un tema de miércoles hoy, el ambiente sociopolítico, político, o sea, está bastante movido. Así para irnos, para cerrar bien la idea, tú eres, o sea, ¿te gusta el tema del tardeo? O sea, de tomar. Yo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que antes, antes, antes te hablo del año 2000 para atrás, a mí me encantaba amanecerme, o sea, me encantaba salir de juerga y quedarme hasta las 5 de la mañana. Antes de donde estaba chibolazo. Y moletear, claro, son hace más de 25, hace 25 años. Su forma de 25 y resta de 25, claro. Hoy por hoy. Casi 25 tenías. Hoy por hoy me gusta seguir tomándome unas chelas, unos piscos, unos whisky, sobre todo piscos, pero no me gusta pasar mal la noche. Once, no, doce, una, un y media de la mañana, por la misma, por el mismo traje de la semana que tengo que me levanto, cuatro y media de la mañana, obviamente ya estoy bostezando, le arruino la noche a cualquiera, soy una pésima compañía para mi esposa en la, en la, la, si salimos a juerguear de noche, pésimo, pero pésimo, aburrido, total, pero no porque no me guste bailar ni no me guste tomar un trago, sino que a partir de las doce, doce y media, una de la mañana, entro en calidad bulto, no por el trago, sino por la noche, entonces prefiero el tardeo. El tardeo. El tardeo para mí es una, o sea, sería hermoso, o sea, que me puedo tomar un trago, divertirme, bailar todo, pero a las siete de la noche me va mi jato. O sea, tu plan es, te vas a comer un arroz con pollo. Voy, transmito mis vinilos en mi jato a esa hora y me voy a dormir. Lo que tú quieras. Ya está. Pero ya juergué, ya salí. Empiezas con unas chelas por ahí y ya, y ocho, nueve, la noche máximo y ya estás empujando. Sí, esa es una buena encuesta. ¿Quién es chica, chico, chul, chicas? La edad que tengas, ¿ah? Tenga la edad que tengas. Tengas veintitantos, tengas treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y nueve. O la edad que tengas. La cosa es que seas oyente de Traffic Show en Radio Oxígeno. Nos vamos a canción con esa encuesta. ¿Eres de la juerga con amanecida o preferirías el tardeo? O sea, la misma juerga de discoteca, de amanecida, pero en la tarde. ¿Eres de la juerga con amanecida o preferirías el tardeo? Angie, nos vamos con tu respuesta. ¿Juerga de amanecida o tardeo? No tiene nada que ver la edad acá. Me gusta la juerga de amanecida. ¿Te gusta la juerga de amanecida? Creo que ahí coincidimos, este micrófono. Angie, Angie ama la noche. Y hay gente que tiene, como Angie, esa predilección por la noche, por lo nocturno. Porque la noche es cómplice. La noche es cómplice. La luna. Ya llegas a tu jato y se escuchan los pajaritos. Te encuentras con la gente que sale a cerrar. Claro. Y hay gente que, es que lo que pasa que es, le encanta mucho. Esa de la línico, ese momento, cuando está oscuro y todo se va contento, menos el stone. Y dice, miércoles. Y le ven la cara real a con quien has estado bailando toda la noche. Ya va a amanecer, dices, ¿no? Y te comienzas a preocupar. Tenía belleza de discoteca. Con la luz de la claridad del sol. Claro, eras bonito con el tubo, con la luz ultravioleta, ¿no? Con la cortadora. ¿Qué pasó? No, te tocan las puertas y dice, señor, ya tiempo, cuatro horas ya en la habitación. No, vamos a canción. Chino de Olfo, en Traffic Show. 941, ahí manda tu audio, 941-805-223. ¿Qué cuelga prefieres, no? Yo sí. ¿La de la tarde o la de la noche madrugada? Para mí el tardeo es lo más paja de la tierra. O sea, que es algo que le han achuntado. Desde el medio ambiente. Es que se presta ahorita con el ritmo que tiene por los horarios. Bueno, claro. A mí sí. Ahorita. Matiné forever. Pero igualito, o sea, de mañana a tarde. No le dan permiso. Igualito. Le des con quién, ¿no? También va a venir. ¿Con quién más va a ser? ¿Por qué? No, con su esposa. Ah, qué maleado. Tu padre. Yo he dicho de permiso, nada más. No, se ha venido desatado. Desde que trabaja en el mercado me lo han cambiado. Le han dado de tomar, creo, en la cervecería. Hoy día todo es libre, libre. Chino y Adolfo en Traffic Show. Full respuesta de tardeo y de medianoche después de canción. Traffic Show en Radio Oxígeno. Miércoles 11 de septiembre. Miércoles de tardeo en el Traffic Show. Me gata en discoteca con los guardos de la serpente. Adolfo Bolívar. Eduardo Ostocucci. Emisor nos cadenado. La Nación Oxígeno. Junto era estático e imbranato. Le osparato un bacho en boca. Y no dijo el loco mía. Solo la vista se ha volado con peligro. El loco mía. Ayer vi... Ayer estáis viviendo el loco mía. Ayer vi la película. La película del loco mía. ¿Qué pasa? Me preocupó que estaba bien emocionado. Oye, pero... Me gustaron la parte de los besos. Hablando de loco mía, esa canción que siempre ponemos acá en el programa... A ver, varias cositas. El italiano recientemente desaparecido, recientemente fallecido, Pino D'Angio, allá por el 7-9, remece las discotecas en el mundo con esta canción que se lanzó en dos versiones. En la versión en italiano, que acá no sonó, llamada Macuale Idea. Y la versión en español, que acá sí sonó. Así como el fenómeno de Abba, que se... Las canciones eran en inglés, las otras eran en español. Olero Ramazote en italiano, en español. Laura Pausina en italiano. Rafael Acarraba. Rafael Acarraba en italiano, en español. Ya. El señor Pino D'Angio lanza Macuale Idea en Italia, en el 79, y para este lado del mundo llegó como... ¿Qué idea? ¿Qué idea? En el video original, si tú lo puedes ver, búscalo en YouTube. El tío sale tirando pucho. Tirando un pucho. Fumaba demasiado hasta viejito. Pero cantando... Y hasta viejito, porque esta canción es del 79, se seguía presentando en discoteca rodeado de mucha gente joven, con un cigarro en la mano, cantando Macuale Idea. Lo llamativo es que allá por esa época, por el 79, no se hablaba mucho del rap. No se hablaba del rapeo, del rapear, del interpretar y cantar una canción rapeando. Bueno, Pino D'Angio allá por el 79 sí lo hizo. Escuchen la forma en que él canta. Macuale, Macuale. Macuale Idea. La lírica, la lírica. Años después, Madison Avenue, Don't Call Me Baby, agarra la base de Macuale Idea para hacer su sample de... Don't Call Me Baby. Don't Call Me Baby. Otro dato es que... Esta forma tan grave de cantar, qué idea, Macuale Idea, qué idea, me hace recordar mucho a lo que once años después hizo Locomía con su... Abanico Locomía. Sexo y visa Locomía. Hoy te sale. Mar y visa Locomía. Uy, Adolfo, la tiene gruesa. ¿Y cómo? La voz. Ah, también. Lo digo, también me hubieras dicho que cante esta canción. No me dirías que también te gusta mover. ¿Qué cosa? El abanico como Locomía. Ah, sí, claro. Se hace calor. Que lo mueve. Oye, y dicho sea paso, le mando un gran cariño a todo el equipo de Vinny Land Fest que el día viernes y sábado pasó algo muy curioso con esta canción. Yo la tenía en mi lista para ser tocada el día sábado. ¿A Six City? Entonces, yo tocaba el sábado a las once de la noche y la tenía esta y tenía Der Comisari de Falco para empalmar. Le dije, esta va de cajón. A la gente le va a gustar. Voy el viernes, un día antes a Vinny Land, tres veces la tocaron. Solo el viernes. Que está de moda, pues. Hoy el sábado. Lo han descubierto. Hoy el sábado, ¿ah? El sábado. Y DJs, obviamente, muchos más jóvenes que yo. Seis veces. Seis veces, seis. Seis veces el sábado la tocaron diferente. La misma canción, dije. Gracias, me la tuve que volar, pero ya no la puse. Son dos seis veces. Oye, pero se presta para el tardeo, ¿ah? Es de tardeo. Es de tardeo, pues, ¿no? Hola, fantasma. ¿Qué vamos a grabar? Yo no sé si es de tardeo o no, pero sí te voy a contar. Así puede ser, Tamina, pero es uno de los mejores y los mayores inventos de todos los tiempos. Vamos a contarles un poquito de las Skechers. Uy, las queremos en los pies. Las manos libres, ¿ah? Urge. Es una tecnología que te permite ponerte los zapatos sin agacharte y sin usar las manos nunca más. O sea, nos referimos a la hora que te pones el calzado, el zapato. Una practicidad que solamente lo tienen las Sleepings de Skechers o Skechers Sleepings. Qué buena idea y qué buen invento. Te comento que las Skechers, las Sleepings de Skechers, tienen un calzador incorporado que es invisible, que hace que tú metas el pie, se deslice por el zapato y listo. Ya tienes el zapato puesto, por lo tanto no vas a tener que ni agacharte ni amarrarte los zapatos. Nunca más. Así que están buenazos estos eventos. de las Sleepings de Skechers y las encuentras en todo el Perú, ¿ah? En Lima y todas las ciudades, pero también acaba de llegar hace muy poco tiempo a la ciudad de Pucalpa. No, pero tiene que ser Pucalpa. Báile, Pucalpa. Qué buena idea, qué idea. Qué buena idea en Pucalpa. Qué idea, qué idea. Báilar. El disco se llama Baila. Dejen escucharlo. Báilar. Está de fondo, pero no fastidio. Báilar, pues. Cómprate el disco, pide. Ah, escúchalo en Spotify. Luisa Chamaya. No, a mí te dirá, Luisa, todita la canción te la ponemos completa. Todita enterita te la voy a poner. No, pues, completa la canción para que se quiera le ponemos el 45. Pino de Angio. Se escribe de Angio, de Angio, de apóstrofe Angio, para que lo puedan buscar en sus plataformas digitales. Pino, así como Pinesol, Pino, de apóstrofe Angio, con G. Pino de Angio. Ma cuale idea en italiano. ¿Qué idea? Sí, claro. Ahora, el disco se llamaba, regresando. El disco se llamaba Baila. Baila, ¿no? Ah, Baila, ¿qué pasa? ¿Qué tal escuela la italiana? La europea, ¿no? De sacar estos sonidos. No, me refiero a que fue una época donde la música italiana invadió, no sé si, bueno, voy a poner Latinoamérica, ¿no? No llegaba acá y los que se agarraban las canciones y me ponían otro estilo, guau, qué buena. Y era más copia que la copia. De pronto escuchas una canción y decías, oye, qué buena canción. Y resulta que esa canción era ya una versión de una canción italiana. Tienes toda la razón. ¿Curre en México? ¿Curre en Perú? Recuerden que muchos éxitos de la nueva ola allá por la década de los sesentas ya se habían hecho en Italia. Recuerden que muchas canciones infantiles que llegaron acá ya se habían hecho en Italia. Hay un, en las discotecas retros, en las discotecas retros, los bloques retros, cuando los D.A. quieren rayar a la gente, no solamente ponen Pino D'Angio de Italia, no solamente ponen a Rafaela Carrada. Recuerden que ahora poco Rafaela Carrada se viralizó con Pedro, Pedro P. Claro. Otra canción, Gol, del año 1979. Parece que el 79 fue el año como de muchos éxitos en Italia. Esta. ¿De dónde es la maestra de maestras? Italia, hermosa. De Italia. ¿De qué año la canción? Del 79. Versión italiana, versión español. Pedro, 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 P. Guapísima hasta sus últimos días. La verdadera bebida. Qué bonísima. En el globo terráqueo, Rafaela Carrada. Y hablando, imitada, imitada en Argentina, en Perú. Claro. Creo que lo último, no sé si lo último. Bailarina, cantante. Antes de que Rafaela Carrada pase a otro plano, fue fuese de un programa importante que se llamaba La Voz. La Voz de Italia. Es verdad. Y otra cosa que nos encanta mientras suena Pedro, Pedro, Rafael Carrada. Que a veces las redes sociales sí hacen cosas muy chéveres. Una de las cosas chéveres que hacen las redes sociales es que rompen con el tema de la edad o el año en que pertenece una canción. Es decir, para muchos, antes de escuchar esto a una radio era, esta canción no puede sonar en oxígeno ni en estudio porque es música de viejos. Eso quedó estigmatizado solamente en las radios. Las redes sociales no saben de eso. Oye, pero esta canción, Pedro, no la toca nadie. No, a lo que me refiero, ponerla hasta de fondo. Claro, no. No, pero es música de viejos. Es verdad, porque era del 79. Pero las redes sociales han roto ese paradigma, han roto ese estigma de, es de viejo. Para las redes sociales, para las plataformas tipo TikTok, las canciones no tienen año. Solo es un sonido. Es un sonido. Es lo que ha ocurrido con Rafaela Carrá. Y otro fenómeno, en los tonos retro, o cuando quieren romper en una discoteca, recurren otra vez a Italia. Bueno, este es un ejemplo con los niños. ¿Otro de Italia? No, otra de Italia. El dúo, el dúo, era Richie Povieri. Ya me la leyó, Chupete, ya me la leyó. ¿Te estás poniendo música 80, 90? La de Richie Povieri, si no me equivoco. Italia. Es italiana la canción, pero que está súper viralizada en las redes sociales por un tema, si es que estoy pensando en la misma canción que tú, no sé, quiero escucharla para ver si es la misma canción, ¿no? Este, ahí la tienes mi querido Chupete. Ah, ¿cómo se llama exactamente la canción? Para que la pueda, este, en italiano no sé cómo es, pero me enamoro, creo, me enamoro de ti, es en español. No, claro. En italiano no la tengo en claro, Chupete. Pero ponle el idioma que quieras. Justo hablando de recuerdos o temas retro italianos que siguen sonando. Esta, cuando quieren romper en un tono, en una hora loca, en una hora loca, quieren romper en una hora loca, desde Italia, Richie Povieri, o en español, ricos y pobres. De pronto canto, será porque te amo, y siente el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto. Qué buena canción, por cierto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Esto es el Traffic Show, no te confundas. Con Adolfo Bolívar, Eduardo Togucci, canciones. De canciones tardeo, ¿eh? Para tardear, ¿no? Esta, esta, esta canción es la que, eh, la relaciona con el fútbol en Italia. Así es. Porque la gente, ta, 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 ta. Exacto. Son ocasiones italianas, totalmente retro. Son alucinantes. Escúchenla. Original. Un origen. Un origen. ¿Alguien la reconoce? Nación Oxígeno. ¿De alguna hora loca? 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 3, Richie Povieri. Chicoteca. Claro, lo que pasa es que cuando hacen una mezcla, le ponen una base rítmica, más dance, claro, la dejan arriba y la gente se vuelve loca. 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 3, los leemos, los escuchamos, Nación Oxígeno. Oye, mientras tanto, ¿ya qué pone? Estás mezclando, chévere, mi querido Juan Ángel. Todo venía de Italia. Todo venía de Italia. Yo no sé si mi gran amigo Tavo mezcla también este tipo de... Sí, DJ Tavo, lo máximo. La leyenda del DJ del Perú regresa y lo hará en el ombligo del mundo, ¿ah? DJ Tavo. DJ Tavo en el Cusco, vi una experiencia total 80, 90, porque 70, también métele. Va a ser en el Cusco, DJ Tavo vuelve. Viernes 27 de septiembre en el Muki, capacidad limitada gracias a Radio Oxígeno. Auspicia a Cerveza Raimi, es un evento de la cultura pop y vive la experiencia. ¡Qué experiencia, Nación! Este es mi mamá, gloria al día. Mamá, gloria al día. Mamá, 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 mamá mía. Dicen que Fantasma encontró Fantasma, nuestro amigo Fantasma encontró El amor en el Cusco Me contaron que tiene un Galaxy S24 Ultra potenciado con inteligencia artificial Y todo el día se la pasa chateando Con su alemana ¿En serio? Ah, es autona Alemana Es que es chévere Porque el S24 de Samsung Tiene un asistente de chat Fantasma tiene como 20 asistentes aquí en la radio Que puede traducir todos sus chats al instante Aunque Fantasma habla algo de alemán Pero no a la perfección No, pero el asistente de chat De S24 Samsung Le hace toda la traducción al instante Sin necesidad de aplicativos Del italiano al español ¿Cómo estará floreando con su alemana? Qué locura Tú también puedes superar estas barreras del idioma como Fantasma Corre a tu tienda de experiencias Samsung favorita Y encuentra el Galaxy S24 Ultra Gracias Samsung Yo voy a chatear con mi... Italiana no, perdón ¡Oh, oh, oh! ¡Diana, Diana! ¡Diana, Diana, Diana! La canción, la canción Dijo con su italiana ¡Ay, italiana! ¡Qué buena canción fue Italia! Seguimos en Italia El señor Humberto Totsi Ahí está Seguimos en la vela, Italia La gloria, gloria El país de la bota, de la bota Los éxitos venían de Italia Todos Para tu libro, Chivolo La palabra gloria Tú que no tienes barrio, que no tienes calle Pero tienes potras Para ti, a ti te lo digo Los Ángeles Tú no puedes estudiar Tener barrio Eso no puedes No te lo pueden escribir tampoco La matina, noche y sole Entró, te dejé a morir Dándome gloria 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 Manquismo en el aire Todos los pantos en el aire Una canción que la hizo Laura Branigan También en inglés Claro Y allá por inicio en los 80 En versión infantil La hizo Parchís Parchís Ah, y bueno, por Parchís también Bueno, Parchís hizo mucho Muchos cómodos Y Humberto Totsi Que la cantó en italiano Y en español En versión original Nos vamos a canción Después de un pequeño Especial italiano Pero si te das cuenta Estas canciones Son para tardeo total Para tardear Sí, sí, sí Totalmente Vamos a tarde RBC La estación del tardeo Traffic Show Con China Dalf Aquí por la del CG Nos respiramos Buena música Continuamos con sus audios Que nos han enviado El 941-805 Chicos, yo vivo fantasma Y ahora ven Se tiene que ir Se tiene que ir Que querrá Que querrá Que querrá Esto es el Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Chino y Adolfo Traffic Show Mal elemento De Estudio 92 Ahora estamos aquí Desde el 13 de enero 2020 En Radio Oxígeno Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar 4 En redes sociales El 4 en número Adolfo Bolívar 4 Eduardo Toguchi Eduardo Toguchi Instagram y TikTok Chino y Adolfo Oficial Y las redes sociales De Radio Oxígeno De lunes a viernes 4 de la tarde A 7 de la noche Tardiendo con Chino y Adolfo Oye, si me permite Chupetit Normalmente así Prácticamente casi nunca Decimos nuestras redes sociales Al aire Y bueno, tanto tú Como el Chinito Obviamente lo pueden hacer Siempre somos Obviamente la La red principal El medio principal Siempre van a ser Las de Radio Oxígeno Sí Pero casi Muy de vez en cuando Decimos nuestras redes sociales Anoche A golpe de 10 de la noche Colgué tanto en mi TikTok Como Instagram Ahorita les voy a decir la cuenta Para ver si me siguen Me dan un like, comentario Bonito como ustedes Este Colgué un pequeño extracto De lo que fue Mi tocada vinilera El día sábado A las 11 de la noche Entonces Si quieren Si pueden Darle un like Y comentar Está colgado En mi TikTok Y en mi Instagram La cuenta es la misma Tanto en TikTok Como en Instagram Ponen mi nombre Y mi apellido Que es Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar No Aguilara Por si acaso Por si acaso Siempre poniendo el parche Adolfo Bolívar Y ponen el número 4 Adolfo Bolívar 4 Tanto en TikTok Como en Instagram Está el video De un pequeño extracto Un minuto y medio La tocada duró Como hora y media De esta tocada De vinilo Y ya les digo Cuando se viene la próxima Pues yo le pregunto ¿Y dónde vas a estar ahora? Ya les voy a presentar Pero ahí pueden ver el video Y comentenlo Y aparte Atentos a las redes Porque el tema De los vinilos Y los shows Y los festivales Y todo lo que se viene Ahí siempre Lo vas a estar informando Seguramente En las redes sociales Oye y hoy día también Tuve una bonita experiencia En la mañana Paranormal No, no, no Para cheleros Una experiencia paranormal No es bonita No Pero esta experiencia Sí fue bonita Porque Nos invitaron A una guía Una visita guiada Una visita guiada Al señor A la fábrica Bacus Que yo nunca había ido Y me enteré Muchas cosas De la elaboración De la cerveza Y todo el proceso Muy chévere Me trajiste En una chela ¿Y cuándo nos van a mandar? ¿Y cuántas cervezas Nos has traído? Seguramente que ahora Nuestros amigos De Bacus Que están escuchando En nuestro cumpleaños Nos van a llenar de chelas O sea me van a poner En mi cumpleaños Me van a poner un Todo ¿Cómo se llama el? Un chop Un chop Un chop Ya claro Pero Aprendí por ejemplo El tema hoy Y con experiencia Donde pude llegar a probar Una partecita No todo Pero este El maridaje El maridaje Cerveza Con comida Que mucha gente Solamente asocia El tema de la cerveza Con el ceviche Yo soy uno de ellos Pero por ejemplo Me quedé así como que Me explotó la cabeza Cuando tú puedes combinar Una cerveza en específica Con un chifa Y tú dices No hermano Que habla Así Te explota todo A man ya Porque normalmente Todo lo marino relacionado Relacionamos la cerveza Con lo marino Con lo marino Arroz con marisco Un ceviche Un ceviche con chasnegras Un tiradito Lo que es fresco Hasta alguno se asocia La cerveza Con los mac y los ro Los cortes de pescado Ahora tú Pero con chifa Nunca lo había alucinado Pero también Por ejemplo Parte del marketing También es que Cuando tú comes Carnes rojas Acompañado de un vino Ahora puedes elegir Algún tipo de cerveza Porque ahora hay tipos de cerveza Claro No me refiero a las artesanales Sino que una marca de cerveza Tiene con tal malta Con menos malta Exactamente Con noble Con triple Chino ha aprendido Es que lo que pasa Es que hoy día lo aprendí Porque te lo juro Que nunca había tenido Esa experiencia Y como te digo O sea El tema De esta cerveza Con algo Tan alucinante Como el chifa Tú dices No Ese es con mi gaseosita Ah entonces En el tío Jimmy Ya va a vender chela Con su papa rellena Con su papa rellena Con rocha Chupete ¿Tú crees que ha ido De sonso así Nada más para ir? Si no está aprendiendo Ya se juntó con los gerentes Y ya negoció Ya cerró Una papa rellena Con una chela El chino dijo Yo no vengo a negociar Ni hablar Yo vengo a cerrar Que Adolfito A mi mención Pero bueno Un abrazo a la gente Chino viene de influencia Riene de influencia Influyente Que estuvo muy chévere Esta visita guiada Bien chino Bien macán estuvo Bien chino Hablando de eso Si quieres hacer una parrilla En tu casa Trae a la gente Al mejor catering parrillero Que es parrillas premium del Perú Que ya no volvieron a venir No a la cabina Estamos esperando Vengan de nuevo Oscar Se han venido una vez Son como 200 menciones Una vez más Oscar Oscar te estamos esperando No seas estúpido Porque ellos te ponen La carne de primera Y un equipo parrillero De expertos No mi padre Disfruta de la experiencia Única en tu evento Que se va a encargar De que tu lo disfrutes Con parrillas premium del Perú Y conoce sus combos De 70 soles Ya ese quiero yo Quino no me cambies la misión Pero recuerda que las promociones Son exclusivas con el código Parrilla Feliz Así que ya lo sabes Lo más chévere es que tú Ya no te vas a tener que Preocupar Porque ellos son los expertos Que hacen todo por ti Oye no sé si se han dado cuenta Que el tema Hay días que sale sol Hay días que no Está nublado Mucho sol Y a todos los que tienen un auto Todo eso va desgastando El interior de tu auto De verdad El chino siempre hablando de auto Lo va como que Deteriorando un poco ¿No? Así que les tengo un datazo Para que tu auto Luzca increíble Y esté recontra Bien protegido ¿Ah? Así que acá Lanza, lanza el dato Lanza, lanza Ahí le ¿Qué me vas a contar Mi querido Eduardo El chino Toguchi Sobre tu auto Sobre tu caña Algo muy importante seguro Porque tenemos Son los que se olvidaron De copiar la otra parte De la misión Ya una vez que nos la pasen Se la comentamos bien Pero lo que le habíamos dicho Hace un rato era ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántas de ustedes? Es que yo sí sé Lo que está hablando el chino Yo sé lo que está hablando De los tapices personalizados De Tapiz Perú Que son la voz No solo reflejan tu estilo Sino también Que cuidan el interior De tu carro Así que ya sabes Personaliza y protege Tu vehículo de manera O a tu manera Con Tapiz Perú ¿Sí? Mi auto Mi estilo Gracias Tapiz Perú Por estar con el Traffic Show Nuevo cliente Con nosotros Nuevos amigos Nuevos amigos Nuevo auspicio Antes de Después de ir De nuestros amigos De Tapiz Perú Hace un rato Habíamos preguntado Recién lo estamos retomando En el alcance a las 6 Habíamos preguntado Que hay dos tipos de juerga Ahora En cuanto a horario La juerga de noche y madrugada A ese perteneces tú A ese team perteneces tú De noche y madrugada Las juergas que empiezan 9, 10, 11 de la noche Y te vas a las 6 O eres de los que ahora Están tardeando Tardear Matiné para personas Que al otro día Tienen una responsabilidad laboral Familiar muy temprano Sí, claro Y que optan Porque su juerga Con trago Con baile Con toda la vaina Empiece 2 de la tarde 1 y media 3 de la tarde Y acabe máximo 8, 8 y media 9 de la noche Cuando los demás Empiezan a salir a jurear Es una buena opción Tardear ¿Tú a qué team perteneces? ¿Al team de tardear? ¿Chupar y bailar de tarde? ¿O el team de noche y madrugada? Los dos Yo los dos Los dos Si me preguntan Yo los dos Me acomodo Dejen el bloque anterior Yo aún creo que pertenezco A pesar de que Ya estoy un poco más grande Pero ¿Qué? Creo que Más chino Más caloso Que aún me gustan las juergas De noche y de madrugada Yo no Porque me quedo dormido Sí, probablemente Para mí es una perfecta opción La matinee juerguera Pero no sé Se presta Creo que Relaciona el tema De juerga, fiesta Noche Con la noche Con la madrugada No hay Esa cuestión Tú no relacionas Relacionador eres Totalmente relacionado Vamos con audio Whatsapp ¿A qué mancha perteneces? ¿Juerga de noche y madrugada? Acá nos vamos a dar la actitud Juerga de tardeo ¿No? Escuchando ¿Qué tal? Buenas Este Mira yo particularmente Tengo 31 años Y yo sí Prefería el tardeo Pero no tanto Hasta como hasta las 10 O sea Quizás hasta la 1 O 2 de la mañana Nada más A pesar de nuestra Pero ya sí Amanecer más Hasta las 6 de la mañana O sea Es juerga, juerga Pues no Ya no Ya no creo tanto Y aparte uno ya pasó Por esas cosas ¿Ah sí? Bueno en particular No es lo que yo pienso Ponle una pausita Porque acá lo que hablamos Nosotros con el tema Del tardeo Es que empiece más o menos Como por la hora del almuerzo Es que sí Digamos Una, dos, tres de la tarde Empieza con la excusa El almuerzo Cuando todavía hay sol Hay luz natural Y todo Comienza tu juega Y cerca de las 8, 9 Y eso que 8, 8 Ya tiene que estar acabando Porque estamos hablando de Estamos hablando de casi 8 horas Es un montón de tiempo Lo que está pasando Sí, exacto Pero el pata creo que dice No, un tardeo hasta la 1 Ya no es tardeo No puede Ya pasaste el horario de No, no, no A ver Si tú te vas a una parrillada Claro Con la excusa de parrilla Y vas a terminar en una juerga Quiere decir que Desde que la carne Se en la parrilla 1 y media 2 de la tarde Tú ya estás tomando Sí, claro Para las 8 de la noche Tomando Y ya estás Ya estás para la parrilla también Sí, son como estos matrimonios Que suelen ser en las mañanas Qué buen ejemplo has dado Señor cannabis chino El matrimonio religioso O civil Empieza a las 11 de la mañana En un sitio que has elegido Y la fiesta comienza A partir del mediodía A la 1 estás almorzando Y la fiesta se va como hasta las 6 Y a las 8 ya estás hecho Una porquería Ya estás tirado en el piso Ahí donde la novia El novio dice No se váyanse No váyanse No, 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 no váyanse Audio WhatsApp Hasta las 5, 6 de la mañana Con su respectivo adobito Aquí en Arequipa Ahora Si es domingo Si toca domingo ¿Qué tiene que ver el adobo? Solamente tardeo Yo probé el adobo El otro día 7 de la noche Ahí está más Dormiendo Así es domingo O sea, viernes, sábado Hola, Chul ¿Qué tal? Uy, yo ya cuando entré a los 35 años Estoy en modo tardeo Ahorita ya tengo 43 No hay que ser a los 50 Como vean Una parrilla desde la 1 Tomas En la cama Tomas tus tragos Y te vas a tu casa a dormir a las 11 Por ahí Cansadillo Y es más Tomas más horas que en la noche Sí Porque desde las Desde la 1 Están más entero Están más entero Tienes más horas que en la noche Está más entero en la mañana Salvo que haya concierto Ahí sí me amanezco Radio Ah, qué bueno Por fin Esa gente Saludos de Adelaide Australia Pobre hombre Puro borracho No, yo a esta edad Yo sí soy tardeo Pues, ¿no? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Y si vale la pena la borrachera Fácil su amanecida Pero Digan su edad Digan su edad Normalmente su tardeo Se termina a la 1 de la mañana Y ya puedes aprovechar tu domingo Eso no es tardeo Se pierde el día siguiente Y a esta edad Te duele todo Y me resaca Gracias Hoy Pero es que Aguanta, estamos equivocándolo todo Por eso ganó Castillo Pero es que Creo que Hay gente que entiende Por el tardeo Que el tardeo arranca 4, 5, 4 No, no El tardeo arranca más temprano El tardeo no acaba a la 1 de la mañana Claro, arranca a la hora del almuerzo El tardeo no acaba a la 1 de la mañana Tarde, pues dicen Mañana, tarde, noche Ahora, hay una cosa En que sí estamos coincidiendo todos Ollentes y nosotros Es que Tomar temprano Estás más parado Y más íntegro Que tomar a las 12, 1 de la mañana De eso sí te voy a dar toda la razón Aprobado Porque Ya, ok, es viernes Ya, ok Es sábado Y tu cuerpo lo sabe Ok Pero igual tu cuerpo Ya no es el mismo Que las 4 de la tarde Tomar temprano es diferente Es que tu cuerpo No está hecho de metal Claro No está hecho de madera Claro Pero Recuerda que La ciencia La lógica Y todo lo que se te ocurra Este Normalmente En las noches madrugadas Tú estás durmiendo O sea Tu cerebro Puede que estés en eufórico En plena jornada Pero tu cerebro Ya como que necesita descansar Queda dormir Así seas Tengas 19, 18 O tengas 55 Somos animales diurnos O 60 O sea La noche de la madrugada Por eso que vive el tardeo Canción Y venimos con más audios La última parte de audio de tardeo Eres del grupo De la mancha Que prefiere el tardeo Primero dinos cuántos años tiene Sí, claro Importante Prefiere la juerga de noche y madrugada Oye, pero 30 a 35 años Estás enterito Caos Pobrecito Pero lo dicen como que Ah, la ya tengo Judilado ya Ya tengo 35 Mental y corporalmente Qué pena me da Si yo de lunes a viernes No me tuviera que levantar A la hora que me levanto Yo sí seguiría juregando De noche y madrugada Podría Pero Ya no lo hago Porque no No te da permiso El barajo de tu compadre No le dan permiso A otra cosa ¿Por qué permiso? Si no voy a ir solo igual Seré chupé El eterno soltero Sí 5.47 Estás escuchando Traffic Show Con China Alpha Que por el oxígeno Respiramos Buena música Malditos insectos Del Traffic Show Hagan un buen programa Porque si no Los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar Traffic Show Con Chino y Adolfo Solo por Radio Oxígeno Respiramos Buena música Gracias Nación Oxígeno Por estar con nosotros La tercera y última hora Del Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Rotoguchi Y la Nación Oxígeno Del Perú Del mundo mundial Y el espacio sideral De lunes a viernes Cuatro de la tarde A siete de la noche Todos somos Traffic Show Pero muy temprano Carlos Galdós Con Paco Sakiray Los Rock and Chuck Seguidamente El gran Alfredito Galvez Alfredo Galvez Y Miguel Goyas Dibu Más allá de la música Continúa Continúa Angie González Y el sonido viral Y de cuatro a siete Chino y Adolfo Traffic Show Gracias Guaraz Gracias Guaraz Andaguay Lacerquipa Cajamarca Cusco Ica Huancayo Trujillo Chiclayo Piura Tacna Lima El Chimpun Callao Y más ciudades Que nos siguen por Audio Player El Perú El Mundo Mundial Con Adolfo Bolívar Cuatro Instagram TikTok El cuatro en número Adolfo Bolívar Cuatro Síganos Chino y Adolfo Oficial Eduardo Toguchi TikTok e Instagram Y José Ángeles FM Todo el equipo Del Traffic Show Siempre respirando Buena música Miércoles once de septiembre Seis de la tarde Con ocho minutos Gracias mi querido José Ángeles Chupete Sobreviviendo Aquel calor Oye que calor Pongan aire acondicionado Dios mío Bueno Pero acá estamos Estoy frito Al pie del caño Lo que pasa es que Cuando hace falta A aire acondicionado Uno se pone En mi caso Lento Constanteamos el camión Te da letargo Y se malogran las máquinas Hay gente que ama No, no, no No tener aire acondicionado Me duermo Mi querido Chupete Creo que antes de ir Con las menciones De nuestros auspiciadores De Traffic Show En Radio Oxígeno Vámonos con unos cuantos Audios Aires La falta de aire Audios de ¿Qué tanto de ustedes Chuls En Lima Y el Perú Prefieren la juerga De noche y madrugada Con trago Con baile Con todo incluido O prefieren Esta nueva tendencia Que ya está siendo criticada Disculpa Chino Sí, sí, sí En redes No por juerguear de tarde Ojo Lo que en redes critican No es juerguear de tarde Lo que critican es La palabra La palabra El nombre El bautizo A juerguear de tarde Como Tardeo Tardeo No es llegar tarde Tardeo es El nuevo término Que han encontrado The New Generation Para juerguear De una o dos de la tarde Después de parrida Después de almuerzo Con ceviche y todo Hasta las ocho O nueve de la noche Pero es que la gente Digamos que Se fije en un detalle Tonto O sea, si tú le pones Ven a juerguear de tarde O de Taquemón Se pone un nombre más creativo Pues Entonces Mal que bien Y que bien Me gusta el nombre Tardeo suena O tardear Suena paja, ¿no? No, suena paja Lo que pasa es que Toda esta Costumbre de criticar Estos términos Cucharales, ¿no? Exacto Por la nueva tendencia Que hay del bautizo Ah, ya O sea, ha salido gente Que está bautizando Todo lo que Toda la vida existido Pero está bien Es una chamba Poner un nombre Es ponerse un chambón También, ¿no? Hace Hace tres días Me pegué Hay un canal Que se llama History History Channel Que tiene un programa Que se llama Los gigantes De la comida Muy bueno Los gigantes De la comida Te explican Y te cuentan La historia De grandes emporios De grandes marcas De los alimentos En Estados Unidos Como por ejemplo Los tallarines Los fideos Los dulces Todo Hasta los chicles Y hablaban De un De la llegada De las pastas Y la salsa De tomate En pasta A Estados Unidos Allá por la década De los 40 De los 50 Y decía Si esta era comida Los italianos Queríamos meterla Al mercado norteamericano ¿Por dónde entramos? Por los niños Por las mamás Hay que hacer Que las mamás Necesiten comprar Pastas Con salsa De tomate Para que los calienten Y se lo den a sus hijos De forma rápida Es tu mamá Que tiene muchas cosas Que hacer Entonces Dijeron Ya ¿Pero cómo hacemos Que los niños Coman pasta Que está más relacionado A enroscarlo O enrollarlo Con el tenedor Muy complicado? ¿Qué hacemos? Decían los capos De marketing Verdaderos capos Ahí está Hay que hacer Unas pastas redonditas Que se parezca A los cereales Que comen los niños Norteamericanos A estos circulitos De colores Pero hay que hacerlo En pasta Con salsa de tomate Ya Entonces no van a necesitar Tenedor Ni tampoco cuchillo Claro ¿Cómo le llamamos? Llamémosle Años 50 Cuchareables Y yo decía ¿Qué? Aguanta Ah, ya sé De ahí salió Todo está hecho Acá Todo se recicla Acá Alguien vio el capítulo Porque ustedes saben Que el cable El cable repite Y repite Y repite Sus capítulos Pues parte del cable Este Alguien de acá dijo Aguanta Qué bonito término Cuchareable Uy, si hay nombres De programas De Paténtalo And in the copy Patenta cuchareable Ya está Ya está Lo sacaron De Gigantes De la comida De History Channel Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Ahora el cuchareable Aquí Y ahí salió el término Aquí en el Perú Surge por una Tienda O un local De postres ¿No? Básicamente Pero dicen que A la que se le había ocurrido No lo patentó Todo fue otra Y la patentó Esa es otra cosa Y ahora Justo hoy día he estado yo En la mañana En un local De una señora Que es muy capa Se llama ¿Cómo se llama la señora? Se apellida Guamán Pero es este Ah Se me fue el nombre Se me fue el nombre Por eso va a tardar Por eso va a tardar Se llama Milagro Guamán Tiene un Milagro Guamán ¿Ha sacado los turrones De Doña Pepa? ¿Ya? Porque tú cuando por ejemplo Ya El chino trae turrón De Doña Pepa Acá a la cabina Y dice Chico Compartamos turrón Ya bacán ¿Cómo nos partimos? Este No se Búscate un cuchillo Ya pero ¿Y cómo? ¿Dónde te sirvo? Claro No no tengo plato Ya trae una servilleta Ya entonces ¿Qué dijo? Esta capa De los dulces Dijo ya Vamos a agarrar El turrón de Doña Pepa Le vamos a meter Un pequeño tupper Cuchareable Ya está O sea turrón cuchareable O sea Cada uno tiene Su porción de turrón Para cucharear Ya está partido Con la miel encima Y el caramelo Ya es cuchareable Ya está ya Nadie la vio Nadie la vio Claro Ahí está La vio Así es Que la hace primero Y que la hace mejor Bueno eso se llama Turrón porcionado ¿No? En realidad Es porcionado Pero con cuchara No no por eso Porque yo te puedo Sirvir el turrón De Doña Pepa En una porción En un plato Con tu tenedor Y tu cuchillo Y para que todos Tengan la misma porción Igualito Cuchareable No tu más Tu menos La vio Bueno Es que si Mira si hay algo Que está en tendencia Y se te ocurre Hacer algo Para que tu negocio Venda más Dale con todo ¿No? No tienes por qué Este Sentir vergüenza Ni nada Buenísimo Y aprovecho Y mandarle un saludo Escucha el programa Mira 11 de septiembre Hoy Se llama Paola Ortiz Y le mandamos un saludo De cumpleaños Pues no Ella dice que admira mucho Feliz cumpleaños Paola Están escuchando el programa Ahorita en vivo Hola Paolita Así que Paolita Feliz cumpleaños Y que la estés pasando De la red Furin Funfly Antes de ir con nuestros auspiciadores Que de hecho Nos están esperando Audios Whatsapp Tim Tardear ¿Cómo es? Tardeo Tardear Tim del tardeo O Tim de juerga nocturna Chino y alfantrafic show En la madrugada mejor Haces tu cuchareable Más rico Hola chicos Pucha que dieran de mí Tengo 28 años Chibola Creo que los únicos El único tiempo en el cual Me gustaba de repente salir Un poquito hasta tarde Madrugada Era en la universidad Que de por sí Tenía que estudiar Pasando toda la madrugada Estudiando y aguantaba Pero ahora No siento que Si es que A lo justo Es cuando hay un cumpleaños Algo familiar Y así Si me puedo quedar Tipo una Dos De la mañana Máximo Y al día siguiente Estoy peromolido Por eso Mil veces Tardeo 28 años Yo estaba Más degenerado Yo estaba En fiesta romana 28 años Calibula 28 años Uno estudiaba Trabajaba Jorriaba Trabajaba Jorriaba Estudiaba Y Todo lo que terminaba Se dormía Poco ¿no? Si Se dormía Se emborrachaba Mis fiestas griegas Y romanas La fiesta de tarde Más que nada Es para los alumnos De la universidad Y como que Se torna Un poco más Más tranca O sea Tus pendejadas No creas Hay gente De la noche Creo que te facilita Muchas cosas Lo que dice el chulo Es cierto Probablemente El grueso La mayoría No ¿Cómo se genera Esto del tema De las tardes? Sí Efectivamente Por gente muy joven De instituto De universidad Que probablemente Aún viviendo Bajo el techo De la casa De los papás Irse a jolgar A jolgar En la noche Era medio complicado Entonces Y por lo peligroso Ahora Empezabas temprano Y ocho, diez, once Estás en tu jato Digamos Y ya Listo Ya te joder O sea que mi hijo Tiene tardeo, nocheo Pero el tema actual El tema actual De tardear O de tardeo No es por eso Está pensado En gente De treinta En adelante Es un nicho Que tengan algún tipo De responsabilidades Como ser papá Un tipo de responsabilidad Que al otro día Tenga que cumplir temprano Y también con cierta Posición económica O sea no lo estoy diciendo Con ánimo No, sí No, sí Hay cierta posición económica Porque Digamos porque es Empiezas con un almuercito Digamos Eso es bien playero también Bien playero Bien de verano también Ahora se hace De mañana a tarde De cualquier época No hablamos que lo hacía Fish Antes Sí, claro Entonces estamos hablando De que te vas a comer Por ejemplo ya Decides irte a comer un ceviche En un restaurante Bacán Juergueable Juergueable, ¿no? Restobar, digamos, ¿no? Donde un plato de ceviche Pues te cuesta Estamos hablando De treinta y cinco Cuarenta mangos para arriba Y de ceviche Se convirtió en whisky Y de ahí tu whisky Tu chela Tu vino Baile Y hasta las ocho de la noche Música Hora loca Y listo, ¿no? Muchos papás jóvenes Juerguean viernes en la noche Porque Los días sábados Están bastante tiempo Con sus hijos Entonces a veces Estos niños El sábado en la mañana Tienen alguna clase Fútbol Y la calle Entonces Dice Si nos metemos un juergón Hasta las cuatro Cinco de la mañana No me voy a levantar Para llevar a las vendas A los chibolos temprano Entonces Qué buena opción Juergueo viernes temprano Claro Me voy a mi jato Ya a las ocho, nueve A descansar Y al otro día Seis de la mañana Estoy parado Claro En ese caso sí Porque tienes hijos Tienes dos Si eres bastante joven Y tu responsabilidad Si estudiar O trabajar Estudiando De hecho Vas a preferir la noche Yo 50 años Yo no vivo con mis hijas Claro Entonces Yo si salgo en la noche Y me la pego Y yo igualito Si o si Con resaco No tengo que ponerla Por la responsabilidad Por la responsabilidad Pero estás molido Ah sí Está chancado Sí Pero es parte de tu responsabilidad Está molido No, no, no Está molido No estás íntegro Tienes que aceptar las consecuencias De tu diversión De mis actos Está bien Audio Por eso nacieron Es una consecuencia de mis actos Hola chico de Traffic Show Tardeo Yo celebré mi cumpleaños este año En un tardeo Empezó a las 3 de la tarde Bien Una deliciosa parrilla Con sus anticuchos Parrilla Perú Chongo Conversar Reír Bromear Bailar De ahí A las 8 de la noche Rompimos la piñata De ahí a las 9 cantamos el Happy Verde Y a las 10 de la noche No había nadie Me bañé Al telo Descansé rico ¿Con quién? Amanecí de lo mejor Primera vez que hice un tardeo Y bien Porque ya tengo 58 años Hola gente Yo tengo 50 años Pero ahora que uno está viejo Y con la situación de inseguridad Ya con mi gente nos tiramos un tardeo Y bien bacán Y divertido No estamos para salir de noche También la calle está bien brava Pero uno ya sale asustado Y me encantará asustado Y alerta a la jugada Vamos a terminar colgando a las 10 de la mañana Un saludo gente Chao Radio Oxígeno Amigos, compañeros Muy buenas tardes Mire La verdad no sabría decirles De qué turno O qué horario sería yo Porque Puedo empezar a las 2 de la tarde A beber Y no finalizo Hasta que se acaba La última gota de ron Sea la hora que sea O sea No sé si será un combinadito Tarde noche Noche amanecida Pero Así es la cosa ¿Cómo es la cosa? Se acomoda Se acomoda ¿Cómo es la cosa? Yo soy muy tardeado Porque Alprost Por donde lo veas ¿Sí? Loro Te escucho chino Tardeo, oye Bastante tardeo Ojo Y como que medio asombrado Por el tema de tardeo Exacto Oye, qué bárbaro Al igual que asombrado Estamos con este invento Este invento de las Skechers Se llaman Sleepings Manos libres ¿Qué quiere decir? Que usa una tecnología Que ya no te va O sea, digamos A la hora de ponerte el calzado O el zapato Ya no vas a tener que agacharte Ni amarrarlo Porque tiene un calzador invisible Que hace que tu pie Se deslice por el calzado Por el zapato Y listo No te vas a tener que agachar Ni amarrar más Porque estamos hablando De las Skechers Estamos hablando De las Sleepings Así que ya lo sabes Lo encuentras a nivel nacional En todo el Perú En todas las ciudades Y ahora también llegó a Pucalpa Gracias Skechers Sleepings Por ser parte Del Traffic Y el lubricante Que cuida el motor De tu carro De 1866 Es Valvolin 158 años de experiencia Patrocinadores de Aston Martin En la Fórmula 1 Ya saben Valvolin Está para ti Está para nosotros No arriesgues tu motor Elige Valvolin El lubricante original Entra a Valvolin Global.p Y averigua toda Canción chino Adolfo en Traffic Show Siente la energía Del rock and pop Escuchando tus temas favoritos En inglés y español Estamos en la parte final Del Traffic Show Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Siempre aquí En Radio Oxígeno Minutos finales Del programa Y acá les queremos contar A todos los que Les gustan El lomo saltado El pollo de la brasa Y la salchipapa Qué rico Todos estos platos Peruanos que siempre Llevan papa Ahora lo pueden hacer Se pueden hacer Con papas nativas Estamos hablando De Tiyapuy Destaca la riqueza De la joya De los Andes Con su nueva presentación De papas nativas Peruanas Prefritas congeladas Además Las papas nativas Peruanas Tiyapuy Llevan a la mesa De mano en mano De los agricultores O sea Llevan de mesa A la mano De los agricultores De las montañas Ayacuchanas Qué bueno está eso Así que pueden encontrarla Fácil Si van a Wom Si van a Metro Así que ya saben Papas Nativas En este caso Están buenísimas Y también queremos Contarte Si pones algo de río Mi querido José Ángel Chupete Me río Me río María Pastor Aviación Presenta al grupo Río En concierto Íntimo Este 13 de septiembre A las 9 de la noche Inaugurando las noches De rock Escucha a Río en vivo Con sus mejores éxitos La universidad Televidente Lo peor de todo Y por supuesto Todos sus éxitos Disfruta de una noche única Llena de rock De los ochentas y noventas Entradas en teleticket Y atención a este número Al 935-039-753 Por supuesto Gracias a Radio Oxígeno Y también Viene lo del líbido Viene lo del líbido No se olviden que Sigue la gira Sigue Y ahora ¿Dónde se va el líbido? Para después de lo que pasó Acá en Lima Se reúne en Cusco Y en Huancayo Esta reunión es el 28 de septiembre En Huancayo En el campo ferial de Yauris Y el sábado 12 de octubre En el estadio del cuartel De Huancaro O Huancaro En Cusco Entradas a la venta En teleticket Con el 20% De Con la tarjeta BBVA Gracias a Oxígeno Producen Master Live Y Live Studio Ojo que la capacidad Es limitada Y a las 6 y 26 De la tarde Después de haber habido Prácticamente una vigilia Todo el día En la casa De la lideresa Del Fujimorismo Keiko Sofía Fujimori A las 6 y 26 Se confirmó Ella a través de un Comunicado a través de De un tweet De un tweet A través de un tweet Ya prácticamente confirmó Lo que todo el mundo venía Diciendo que ya había sucedido Correcto Desde temprano En las redes sociales Ustedes saben por qué La gente escribe todo Y no, pero O sea, si se comenta En las redes sociales Se comenta Es porque hay una información Que digamos No se confirma Filtrado Pero bueno Hoy aproximadamente Hace unos 20 minutos Que se confirmó Y el fallecimiento De Alberto Fujimori Bueno, luego de padecer De un cáncer Súper agresivo A la boca ¿No es cierto? Que bueno Ya no aguantó más Pues ¿No? Y a sus 86 años Bueno, dejó de existir El día de hoy 11 de septiembre ¿No? Sí, 11 de septiembre Y lo que la gente sospechaba Es porque Más temprano El abogado De Alberto Fujimori Claro Su defensa legal Puso en redes Anunciando el fallecimiento Pero después Puso gracias por todo Descanse en paz Aunque después Quitó el Quitó el Elio Riera Que es la defensa Legal Del expresidente Alberto Fujimori Ya lo había puesto En redes Y ahí lo eliminó Lo que desencadenó Y genera ahí La confusión Claro, porque Obviamente Los llamados A comunicar No es ni el área Ni la defensa legal Ni ningún otro líder Del partido Tiene que ser Los familiares directos Los familiares directos En el caso Keiko Fujimori Por eso Keiko tendría La voz Por eso la mayoría De medios Sobre todo informativos ¿No? Como RPP Noticias Y otros medios de comunicación Nosotros somos de entretenimiento Hemos esperado Que sea lo regular ¿No? Lo que es Que se confirme Que se confirme Y que venga de parte De la familia siempre Y de ahí los medios Informativos En este caso Lo confirmaron Simplemente nosotros Damos la noticia Del fallecimiento Por si no lo escuchaste En un medio informativo Aunque ahora eso es imposible Ya que todos Tienen un celular en la mano Y la noticia Está por todos lados Corre rapidísimo Te enteras muy rápido De todo Pero como digo Somos un problema De entretenimiento Pero noticias como esta Siempre se tienen que dar ¿No? Y sobre todo Una noticia Que ya sabemos Sí, claro Qué es lo que termina Aconteciendo Alberto Fujimori Es uno de esos personajes Que polarizan el país Totalmente Totalmente Lo divide Lo divide Totalmente Lo divide El apellido Fujimori El apellido Fujimori Bien exactamente Chupete No solamente Alberto Fujimori Sino el apellido Fujimori Donde tú lo nombres Donde tú lo toques Donde tú lo expongas Donde tú des una noticia Lo escribas O lo escribas O lo comentes Automáticamente El país Se parte Se polariza Y muy aparte De lo que tú digas O sea Pueda que recibas comentarios Como diciendo ¿Y por qué no dijiste eso? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué no? Entonces Obviamente Como tú dices Completamente Polariza Y divide A los que lo quieren Los que no lo quieren En fin Nosotros nos vamos Hasta mañana En Traffic Show Con Chino y Adolfo Cerramos programa Por esto Después ya no Ya no nos da obviamente Tiempo para pasar A ninguna encuesta Ni nada Mañana tenemos TVT Mañana tenemos Un programa retro Mañana tenemos Un programa del recuerdo Todo el tema informativo Acerca del deceso A la muerte De Alberto Fujimori De hecho Ustedes lo pueden encontrar En RPP Noticias No significa que no podamos Nosotros hablar del tema Pero este Radio Oxígeno No es RPP También en AudioPlayer Tienes toda la información Lo que pasa es que No podemos Como repetimos un poco No podemos dejar de decirlo Porque es una noticia histórica Es actualidad Es coyuntura Es actualidad Es coyuntura total Entonces No podemos Obviarlo Obviarlo Hacer como que no ha pasado nada No pasó nada Entonces pero Tiene que ser Como es este programa Este es un programa de entretenimiento No analizamos absolutamente nada No decimos Más que simplemente La noticia tal cual No porque no podamos No porque no podamos Ojo con eso No porque no podamos No 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 digo eso Hay una cosa muy diferente Entre no poder Y no querer Y no deber Y no deber Claro en este caso No lo decimos Porque seguimos El chino quiere y no puede Somos una línea De entretenimiento Y listo En nuestras redes Es otra cosa Así es Totalmente distinto Lo vamos hasta mañana Chul Cuídense mucho Chao Chao A las seis de la tarde Con cincuenta y ocho minutos Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y la gran nación Oxígeno La pasemos bien Y agradecer a los auspiciadores A Tapiz Perú Gracias Tapiz Perú A Skecher Y también a Val Bolín Gracias por estar Con Chino y Adolfo El Traffic Show Aquí en Radio Oxígeno Buenas noches Ninguno de ustedes Sirve para nada Hasta mañana Radio Oxígeno presentó Traffic Show Con Chino y Adolfo Escúchalos De lunes a viernes Desde las cuatro de la tarde Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música